Bueno, sí, son ranchos. Yo creo que lo bueno es eso que estamos comentando, que el fondo de vestuario que tiene Vicente del Bosque y que no solo los que están concentrados con la selección, sino todos los que podrían ir a la selección. Esto es difícil, mira, este ciclo así que son 5.75 porque es que, vamos, lo hemos estado midiendo para los problemas. Esa gente que está jugando pocos minutos en la selección y se adapta rápidamente a el cuerpo, a dur de miedo. ¿Estás grabando? Sí, yo creo que está aquí expuesto, hasta el martes por la mañana que ya la selección hubiera. Y luego, bueno, la buscaba en el sitio todavía está por decidir, pero posiblemente sea en un sitio donde se pueda dar la necesidad, pero no. ¿Batido el récord del mundo? ¿Hay posibilidad de escribir este récord en el Guinness? Pues, mira, estamos en el sitio. Lo que pasa es que el récord del mundo es una cosa muy relativa, porque realmente el récord de vestuario es que no es un gran culo, porque nosotros hace el récord de que tendríamos que crear una categoría para que se pueda, porque dentro de los años, otro de cinco, a lo mejor, el pullback del mundo ya no se, lo cual ya no valdría este récord. Entonces, realmente lo que estamos intentando es registrar esa marca, la marca más importante, bueno, la primera, obviamente, es la más rápida, pero, bueno, la primera, obviamente, es la más rápida, pero, bueno, pero antes de que en el último, el último, el último, el último, el anterior, seguimos registrando en la página oficial, todas las personas de todo el mundo que realizaban este pullback, también. ¿Se mueve? Estamos grabando el castillo y los molinos de consuegra. Sí, bueno, viene por reír también un foro de pullback, que se llama pullback y piezas, que se toma, y entonces a través de este... Dos semolinos y un castillo. Y mucha gente que había venido. Y mucha gente que había venido. Hasta de China han venido, los japoneses. Y ya entonces, ya tenemos esperadas muchas primeras semanas, que entrar aquí a... Eso está sobrando. Esta firma, le voy a preguntar, esta firma, además de vender pullback para grupos como el suelo, ahora mismo cualquier familia que quieran hacer un gran pullback, también lo pueden adquirir a través de ella. ¿Esto es algo al alcance de todo aficionado? Sí, 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 sí. Vamos a quedar ahí. Aguanta, ¿cómo vas? Si de pullback estoy realizada, no, en esta, bueno, no sé por qué soy de Vallaudid, pero voy a decir que la puedes encontrar en internet y un sitio de tierra. Lo claro, lo primero que tiene que ver es con un programa, porque es fácil conseguir un espacio tan amplio, 5 metros de largo. Sí, hay que tener un gran salón, una gran sala de pullback. Sí, hay que tener una buena casa, sí, efectivamente. Pues don Alfonso Álvarez Osorio, muchas gracias por habernos contado la noticia a Onda Cero, la Policía de Ciego es Real, ya lo podemos constatar, que ya ha quedado hecho desde las 10, 10 y media de la mañana este maravilloso puzzle, el más grande del mundo, con el que batimos un récord, con sede en el centro del agua, en Dainiel, en la provincia. Gracias y también también a todos los ciudadanos. Vale, bueno, si me permites, una última, un buen piso. Sí, por favor. Bueno, nos ha sorprendido, la iniciativa de transmitir a la internet, hemos contado también, un buen paso increíble, el que hemos recibido, nosotros en España, todo el mundo. Yo, me quedábamos presionado, sabéis, como he contado, cerca de 500.000 visitas, 800.000, que es fácil, eh, durante, desde el viernes, entonces, realmente, bueno, es increíble, el seguimiento contenido, y todas las familias de todas las que estamos participando, nos mandaban mensajes, eh, de ánimo, que nos estaban viviendo, que nos veían, incluso cuando no aparecíamos, no sé cuándo ya estábamos, ha sido muy, y que, bueno, toda esa experiencia también se va a recoger a los dos días, a la misma página del puzzle, que ha citado antes el puzzle de 300.000, para que todos quisieran ver el proceso, como se ha realizado, de impuestos de... Uno se ve nada más que lo que veis tú, desde aquí, eh, menos, a la carruja. Es un tapacado que yo, se ha venido desarrollando desde el inicio, la gesta está refinada, lo que también ha tenido gran repercusión mundial. Gracias, Alfonso, un saludo. Venga, a ti, a luego, un saludo. Buenas tardes. Que llegue informativo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por favor, me acuerdo, la demanda de cursos de formación. Noticias Mediodía, de lunes a viernes de 2 a 3, con Elena Quijón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿La hormiga? ¿Me acuerdas? ¿Cómo llevo yo esta hormiga aquí en Gachán? Se han subido por los datos para arriba, ¿no? La hormiga. Hemos de decir que, aunque nos encontramos inmersos allí en el bloque del Pilar, las víctimas que se han cobrado las carreteras atienden a un fin de semana normal. Se ha pegado un morrico, se lleva media carne. Se lleva media pierna. Tienen comida para todo el invierno. Una persona muerta, en concreto, y otras dos han sufrido heridas de carácter grave y otra ha resultado herida leve en el único accidente de tráfico mortal que se ha producido en las carreteras de Castilla-La Mancha, que particularmente se producía en Viqueturra, cuando va a chocar todos sus caídos. Lo han confirmado antes de la subdelegación. Por consecuencia del choque, falleció el conductor de uno de los dos vehículos indicados, mientras que su acompañante resultó en hilo grave. También sufrido heridas de carácter grave, uno de los ocupantes del autoturismo en el que viajaba un matrimonio con sus dos hijos. Vamos a ver si desde aquí seguimos poniendo freno a los accidentes, no bajen la guardia, buen viaje y sobre todo vayan descansados, vayan cautos y en la compañía de la radio, encuentran ese agustito y estimulados, sobre todo para preservar las... Recuerden que hay una novia de Guadalés en la que Alberto López Simón por su lado, la búsqueda se convierte en el avalado, pero la tienda es muy malo de comer el cuateado y el... Eh, todos los dos a la un y media, ¿tú las quieres comer? No, yo no tengo hambre. No tienen hambre. ¿Cómo va a ver dónde están los ojos esos de Guadiana? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí se llena una plaza también Eso está por destacar Como era el que se sentía O hacia un control de un i2 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 Si hay un interés esta sintonía Quieren decir que los próximos minutos Los vamos a dedicar a hablar de los derechos que ver Que todos tenemos en el futuro Los señores Por madre de nuestra vida Todos aprovechan para la vez propaganda En esta ocasión